Para bailar, para gozar Y dice ¡Sí! Vamos a bailar, y vamos a gozar Eso, eso, eso Y gozar, gozar Y vamos a bailar Vamos a bailar, y vamos a bailar Nuestra música aquí Arriba, 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 arriba Vamos a bailar Así, 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 así Para gente, el brazo Y a cerro de la cuchara Para Claudio Luján A nivel ¡Salud! ¡Suba más, suba más, suba más! ¡Ale, blanco! ¡Tú, seco! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ale, suba! ¡Ey! ¡Suba, suba, sube! ¡Eso, opa! ¡Out! ¡Oiga! ¡Oiga! Una voltecita Y la mano se arriba Y la mano se arriba Y la mano se arriba En el escenario En el escenario Nuestra rita de la cervecita Nuestra rita Nuestra rita Nuestra rita No quiero, no puedo decirte Si mi amor Porque es imposible Y a mi brazo No quiero agradecerte Pero yo no puedo No quiero, no puedo decirte No quiero, no puedo decirte Tiene una tanda en el corazón, porque no lo amo Ay, mi corazón, quiero que no lo quiero, amo que no lo amo Así Soy un paloma, pillón, eres mi hija, un amigo sin cariño Quisiera ser libre como la mariposa, o la colosa Soy un paloma, pillón, eres mi hija, un lado vivo sin cariño Quisiera ser libre como la mariposa, o la colosa Quisiera tener mi santa, o poder volar junto a tu mamá Junto a nuestro corazón, eres y ser felicitos eternamente Quisiera tener mi santa, o poder volar junto a tu mamá Junto a nuestro corazón, eres y ser felicitos eternamente Adiós, 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 amor mío, te dejo yo de tu lado Para olvidar retenes, recuerde nuestro cariño, recuerde aquellos momentos que iba a pasar Adiós, adiós, amor mío, te dejo yo de tu lado Para olvidar retenes, recuerde nuestro cariño, recuerde aquellos momentos que iba a pasar ¡Winny Brancetti! ¡Como se baila, como se besa! ¡Como se baila, como se besa! ¡Como se baila, como se besa! ¡Esa, esa, esa, esa! ¡Toma, toma, toma tu cena! ¡Salud, salud, hija! ¡Y cantando! ¡Japateadito, zapateadito, zapateadito, zapateadito! ¡Japateadito, zapateadito! ¡Japateadito, zapateadito, zapateadito! ¡Y cantando del alivado ángeles! ¡Mónica Flores! ¡Para Corazuma de Vilca! ¡Fистas más! ¡Para la familia Loaiza! ¡Turismo San Juan! ¡Siguiremos a dos! ¡Siguiremos a dos amandaditos! ¡La reina de las cervecitas! ¡Vuelve a dos! ¡Pobre, barbita, arrepentente y anoche! ¡Cuándo me robaste el sueldo beso! ¡Fue mi primer beso en el niño adolescente! ¡No sabía nada conmigo! ¡Ese día es muy bien! ¡Pasaron los días, los pasaron los meses! ¡Pasaron los años de que por el fin! ¡Un día es domingo! ¡Pasaron los días, los pasaron los meses! ¡Pasaron los días, los pasaron los meses! ¡Vuelve a dos! ¡Pasaron los pasaron los que quedaron los que quedaron! Me encuentro solo, no tengo a nadie No tengo por qué llorar, por qué sufrir Me encuentro solo, no tengo a nadie No tengo por qué llorar, por qué sufrir Como mi nombre lo dice todo, yo me encuentro solo Como mi nombre lo dice todo, yo me encuentro solo Ay, cervecita, cerveza de cristal Tiene la pulpa de andar solitario Ay, cervecita, cerveza de cristal Tiene la pulpa de andar solitario Por acariciar de todos los días Por acariciar de todos los días Por acariciar de todos los días Salud, salud, salud que la rica cervecita Y los que no bailan a la cantina, por favor Hay que dar trabajo al cantinero Los que no bailan a la cantina Co стать por acariciar de todos los días Cociendo arriba… arreglado Me da miedo querer romper, tengo miedo sentarte Pienso que jugaría nuevamente conmigo Me da miedo querer romper, tengo miedo sentarte Pienso que jugaría nuevamente conmigo Me da miedo querer romper, tengo miedo sentarte Pienso que jugaría nuevamente, eso yo no te siento Me da miedo querer romper, tengo miedo sentarte Pienso que jugaría nuevamente, eso yo no te siento Tengo miedo quererte, tengo miedo volver a amarte Tantas veces que me has engañado a mi corazón Tantas veces que me sacaste la vuelta 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 Quiero vivir quien Navada Quiero vivir qui مis No me da miedo quererme, no quiero llorar Saludos amigos, eso ha sido Solo pensar que te voy a querer, mi corazón No me da miedo, yo te voy a suplicar Que por favor, me da miedo Solo pensar que te voy a querer, mi corazón No me da miedo, yo te voy a suplicar Que por favor, me da miedo Amateaditos, amateaditos, amateaditos Saludos para la gente del Brahe La Selva, la Salva y la Cusana Claudio, Luzón, Aníbal Baez La gente del Brahe La Selva y la Cusana Si, 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 si La Selva y la Cusana La Selva y la Cusana La Selva y la Cusana Toma, toma, Tusana Y dime salud Saludos para Alex, Richard, Ronnie Para ti si, 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 si Monte Manuel, Milano, Luis, Mati, Pelita, eso, o el del Guachirín. Y el Pelando se lo llevo haciendo, el querido, el querido, eso, eso, eso. ¡Bien! Cuérdate más, cuérdate más, cuérdate más, cuérdate más, cuérdate más. creas, cuérdate más, cuérdate más. ¡Y las veas están expandiendo! ¡ ineffective! ¡Toma! ¡Ahora! ¡Toma, toma, toma, cuchela! ¡Para la gente hay aviriaulos! ¡Unita más! ¡Camaqueadito, camaqueadito, camaqueadito! ¡Soliva, soliva, soliva! Vuelve, vuelve a tu casa, te pasan tus hijos, se esperan por ti Vuelve, vuelve a tu casa, te pasan tus hijos, se esperan por ti Y yo no quiero que por mi culpa, sigo tan confiando por ti Y yo no quiero que por mi culpa, te pasan tus hijos, se esperan por ti Por favor, me ruega, suplico, que yo nunca busque más Por favor, me ruega, suplico, que yo nunca busque más Si su piel dura es lo que yo supo, tal vez que haré de amor para ti Ahora sí Vuelve, vuelve a tu casa Tu gatito, tu perrito, tu chanchito lloran por ti Para ti, Nati Reyes Mi estrella Reyes Romero y Morales Dios mío, no, porque el destino no tiene que jugar así Dios mío, no, porque el destino no tiene que jugar así Por quien me da la pena explorando, un hombre casado ante la luz Por quien me da la pena explorando, un hombre casado ante la luz Yo partiré pensando en tu cariño, me alejaré, pensando en que te quiero Vivirás al lado de tus hijos, vivirás al lado de tu mamá Y si tú me encuentras en la calle, por favor, me lo pregunto en nada No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero dejarlo sufrir Saludos para Romero y Morales Luis Fernández Romal Vidas Randy, Randy José Luis Jorge San Joaquín Gavio ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡El amiguito de la radio! ¡Feliz aniversario! 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 ¡Ahora! ¡Zapateadito, zapateadito! ¡Salud, salud! ¡Salud con la rica cervecita! ¡Muy bien traducido! ¡Ahora! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Somos a colar lo del escenario! ¡Y quien te canta! ¡Flora y la huella! ¡Venga de la cervecita! ¡Somos a colar lo del escenario! ¡Los vega! ¡Los vega! ¡Suscríbete al canal!